Oración a Sanjuda Estadeo para bendecir la casa. Venerable mártir, Sanjuda Estadeo, incansable fue tu labor pastoral en este mundo. Hoy eres nuestro abogado desde el cielo eterno, donde descansas en plenitud al lado del Padre. Gracias te damos por poder gozar del descanso y el reposo que nuestra casa nos brinda. Rogamos, oh laborioso santo, abogues por nosotros para que nuestra casa sea bendecida y sellada contra todo mal. Suplica ante el Padre por nosotros y por nuestras posesiones materiales. Te invitamos para que pases por cada uno de los rincones de nuestra casa. Haz que sea lugar de oración, perdón, de reconciliación, descanso y paz. No permitas que en esta casa haya lugar o momento para tragedias, desgracias, desacuerdos o cualquier tipo de conflicto entre quienes habitamos en ella. Líbranos de vecinos conflictivos, de amenazas sobrenaturales, de personas llenas de maldad y envidia. Bendícenos y guádanos siempre de todo mal y peligro. Gracias poderoso y generoso santo de Dios, San Judas Tadeo. Suplica por nosotros desde el cielo. Mira nuestra miseria. Mira el peligro que a diario nos exponemos. Concédenos el bien que en esta oración rogamos. De nuestra casa, sé siempre nuestro guardián. No retires nunca de nosotros tu presencia. Y lleva con prontitud nuestra oración al Padre. Amén. Amén.